Durante 48 horas Manolo fue el hijo de Carlos Andrés Arengas, tiempo en el que debió comportarse como un verdadero papá. Me tocaba dormir con él en una colchoneta, aparte, y a estar cuidado, atenderlo cada ratito. El bebé es un simulador computarizado que realiza todos los comportamientos de un recién nacido. El programa denominado Bebé, piénsalo bien, busca que jóvenes de octavo grado vivan la experiencia de ser padres adolescentes. Un mensaje para los adolescentes que si van a tener una experiencia sexual, que la vivan, la gocen y que se sepan proteger y cuidar ambos. Y que traer niños al mundo es muy bonito, pero sabiéndolo traer y teniendo los recursos. Es una experiencia lo más real posible con un simulador de bebé de un mes de nacido, que tiene las necesidades básicas de un bebé de esa edad. Necesita que lo alimenten, le saquen los gases, le cambien el pañal, lo mesan, lo consientan, detecta maltrato, mal sostén de la cabeza, síndrome de bebé sacudido, detecta temperatura y les permite a los jóvenes darse cuenta la responsabilidad que requiere el ser papá o mamá. Para Lady González, de 13 años, la experiencia fue enriquecedora, pues le permitió darse cuenta de la responsabilidad de ser mamá. Llevarlo al colegio fue lo más difícil porque el día que me tocó a mí llevarlo, el bebé se levantó de 1 a 5, se acostó a las 5 ya cuando me tenía que ir a alistar, y llevarlo al colegio y mientras las clases, estarlo atendiendo. La mayoría coincide en afirmar que antes de ser padre se necesita tener claro el proyecto de vida. Me gustaría terminar mis estudios, prepararme, tener plata, tener una casa y ahí sí formalizar un hogar. Luego de la experiencia de haber tenido el bebé simulador durante 48 horas, se realiza un proceso de retroalimentación con cada estudiante. El equipo de profesionales que hace el seguimiento está compuesto por 4 psicólogos y 4 enfermeras.